Vamos a cantarle al Señor. ¡Aleluya! ¡Ayúdenos con sus palmas! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Toda la tierra! ¡Canta la gloria de su nombre! ¡Aleluya! ¡Lleva! ¡Toda la tierra! ¡Felicidades! ¡Todas el reyac إ看到 de sus obres! ¡Aleluya! ¡Toda la tierra! ¡Una renovadora! ¡G muitos anos con sus palmas! ¡Wena Scarroza! ¡Son sus obras! Juanas son rosas, son sus obras Juanas son rosas, son sus obras Amén Es mi Dios mío Mi libertad Mi Dios mío Porta de esa mía En ti confiaré Mi libertad Mi Dios mío Porta de esa mía En ti confiaré En ti confiaré Eres mi escudo Y la fuerza mía Mi salvación Mirar por el futuro Eres mi escudo Y la fuerza mía Mi salvación Mirar por el futuro En ti confiaré Eres mi escudo Y la fuerza mía Y la fuerza mía Mi libertad Mi Dios mío Porta de esa mía En ti confiaré Eres mi escudo 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 Y la fuerza mía Y la fuerza mía Mi libertad Y la fuerza mía Eres mi escudo Eres mi escudo Para ser perdida Tu nombre De la fe de tu corazón En tu centro, misericordia De nosotros y nos bendiga Haga resplandecer Su rostro sobre los ojos Para que sea conocida En la tierra, en tu camino En todas las naciones Tu salvación Para que sea conocida En la tierra, en tu camino En todas las naciones Tu salvación Y alame los pueblos Todos los pueblos Y alame Y alame los pueblos Todos los pueblos Y alame Alabar a Dios en sus actuales Alabar en sus promesas Asombra, bocina, salta y rellar Papá de heredanza Cuentas y flotas Concipa lo resonante Concipa lo descubrido Que todo lo que respire cante Cantito nuevo Cantito nuevo cantaré a su majestad 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 Grande es Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Grande, grande, grande es Jehová Grande es el Señor, el Rey del Universo Grande es el Señor, el Rey del Universo Grande es el Señor, el Rey del Universo ¡Porque ganes de él! ¡Bendito es! 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 ¡Vamos a cantar! Cuando el Señor se devolverá la copilidad Queremos cómo nos creen Cuando el Señor se devolverá la copilidad Queremos cómo nos creen Mi boca llenará de risa mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, yo va a gozar de Pues ha llevado todo mi dolor me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, yo va a gozar de Pues ha llevado todo mi dolor me ha hecho libre Porque les cuento Porque les cuento Porque les cuento con nosotros Y para siempre Y para siempre Porque les cuento 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!